Lo mismo, eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos, en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos? ¿Por qué nada más es calumniar con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna? ¿Por qué? Con nosotros eso no transita, no funciona, por dos razones. Una, porque no somos corruptos, y sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle, oiga, ahí les encargo, o ahí se los encargo, no. ¿Pero cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador, especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos, ¿no? De mis hijos, o ex amigos, de Lorede Mola, periodista con mucha autoridad moral, finísima persona. Entonces, en primer lugar, podemos enfrentar a la mafia del poder en México, y lo estamos haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.